Música Hoyo 10, par 5 de 442 metros El recorrido presenta un desnivel, por lo que desde la salida no podremos ver la bandera Es aconsejable jugar una madera 3, para no meter en juego el bánker que se encuentra a la derecha En el segundo golpe debemos tener precaución con el obstáculo de arena que protege el lado derecho de la calle La mejor opción es colocar la bola antes del riachuelo que defiende frontalmente a un green protegido por un bánker a la derecha Hoyo 12, par 5 de 418 metros El hoyo más difícil del campo es el Handicap 1 El primer golpe hay que jugarlo más bien abierto porque la calle cae así a la izquierda El segundo golpe más que nada es el golpe de colocación Es difícil llegar a este green, de modo que jugaremos hacia la plataforma que se encuentra justo por delante del green Y el tercer golpe, el golpe de aproximación, lo jugaremos hacia un green protegido por un bánker a la izquierda Hoyo 13, par 3 de 126 metros El green está suavemente elevado, presenta una caída hacia la izquierda y está protegido por tres bánkers Este campo no es muy complicado, pero sí que es cierto que tiene nueve hoyos de los 27 que tienen una dificultad un poquito más alta que los 18 restantes Pero realmente puede un jugador medio jugarlo perfectamente El hoyo 14 es un par 5 de 437 metros Tiene un obstáculo de agua a la izquierda y fuera de límites a la derecha También un bánker protege la calle a la caída del drive Llegando casi a bandera, encontramos tres obstáculos de arena que defienden la calle por la derecha Y otro a la izquierda de green La dificultad principal del campo es que está diseñado respetando la aerografía del terreno Entonces te encuentras en algunas ocasiones que las calles tienen bastante desnivel Y algunas de ellas son estrechas Hoyo 16, par 4 de 308 metros Tiene un suave docle a la derecha y dos bánkers que protegen la calle por la izquierda El segundo golpe se juega en bajada Hacia un green protegido por tres pequeños bánkers a la izquierda y otro por detrás Hoyo 17, par 4 de 284 metros La salida, el golpe recto hacia el fondo Intentando escoger el palo de modo que la bola no vaya demasiado larga Y no coja los obstáculos del fondo que son los dos bánkers Segundo golpe, el golpe de unos 100 metros Intentando jugar la bola larga Ya que tenemos un obstáculo de agua justo por delante del green Y sin embargo el green es bastante largo Tiene un piano, dos niveles De modo que siempre es interesante jugarlo algo largo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!